¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Solamos, Matoszana, uno de los 11! ¡Liva uno! ¡Dibertamos los pueblos de Cuba! ¡Liva! ¡Gracias! ¡Fvvvvv! ¡Fvvvvvvw! ¡No lo queremos más! ¡No lo queremos más! que se venga el carajo y no vuelva más, ¿cómo es? No lo queremos más, no lo queremos más, no lo queremos más, que se venga el carajo y no vuelva más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.